Desafíos. A todo o nada. Ella es Florencia, de Concepción del Uruguay, es corredora de medio fondo y me invitó a un desafío. Él es Jorge Pérez Romero, de Concepción del Uruguay, corredor de fondo. Y yo lo desafié a una carrera de embolsados. Gracias por ver el video. Es lo que pasa que Flor está acostumbrada a correr 100 metros, distancias cortas. Yo estoy acostumbrada a correr más largo. Pero bueno, no es por menospreciarla, ¿no es cierto? Pero es así. Lo que importa es competir, pero bueno, esta vez gané yo.